Muchachos ¿Cómo está tu día, puta? ¿Cómo está tu día? Más casables Traga leche De filaporongas Enderezapitos Acumulador de mástiles Alekai, gracias por los 23 meses Lustrador de yates Mutuo, gracias por los 13 meses Metes, meses A tragar... Gracias por suscribirte, sabateja ¡Muérete! Podfrend, podfrenda, paga ¡Muérete! ¡Muérete! Te voy a coger ¿Cómo que muérete? ¿Habrá iceberg? ¡Hitigo! Hoy puede haber un iceberg ¡Calla tonoto! Lo que sí va a haber Es un top 100 de mejores canciones de la historia No openings ¡Hitigo! Canciones en general Canciones Cine Cine Te aburrís A ver Si hablo de anime Te aburrís Si hablo de salseo Te aburrís Si vemos cyber Te aburrís Si vemos teorías conspirativas Te aburrís Si escuchamos tops Te aburrís Si hacemos tier list Te aburrís ¿Con qué no te aburrís? Si apagas No me aburrís Veamos porno Estoy cansado Que estoy jugando al LOL En el Discord Y el Y el Voice No sé qué El coso de voz ese Empiezan a spamear Giveru pon porno Giveru pon porno ¿Qué querés? ¿Que ponga porno? El LOL es mierda Si Pero ¿Sabés lo que pasa? Que no lo puedo entender ¿Por qué las minas que juegan LOL Están buenas? ¿Por qué? Explícame ¿Por qué tienen que estar tan buenas Las minas que juegan LOL? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Y yo ahora Ponele Yo ahora soy Esmeralda Gracias por suscribirte Gracias por los tres Por los diez meses Kik Britochki Uno Just resuved For diez months Hola gorda chancha Puta Zorra Perra Prostituta Ari Gameplays Kok Chupa pijas Traga leche Escupe condones usados Acosa niñas Come trabas Mea niños Para los Slants Graba Tranquila donación Por suerte Por suerte una donación amistosa Que nos muestra que somos todos amigos aquí Que vemos que estamos Forjando una relación de amigos Me gusta Pero gorda es como decirte Porque las minas que son secretarias Son propensas a que sean penetradas Encima del escritorio de la oficina Pero compañero ¿Qué te está pasando? Compañero ¿Podemos calmarnos? Van cinco minutos de directo ¿Podemos calmarnos? Van cinco putos minutos Podemos estar tranquilos Relajados Callate no hables Que me quedo callado Y solo suena en donación Gracias por su... Muchas gracias Alejandro Arrangel He sido gankeado Nunca Amo Gibel Amo Gibel Amo Gibel No 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 me vayan presentando Con la gente Como amo Gibel Hijos de puta Amo Gibel Amo Gibel Amo Gibel Dios santo Lo peor es que Algún día Alguno me va a encontrar En la calle Y me va a decir O abuelito O amo Gibel ¡Adiós! ¡Adiós!